Quiero decir que salga el intendente porque se escuende, yo soy la madre de Ariel. Yo no vengo a romper las cosas del pueblo, que presiente la cara, tantas cosas que me prometió y como una autoridad no es capaz de salir y presentar la cara aquí. Tan solo le estoy pidiendo una ayuda, yo no estoy veniendo a romper cosas, que no confunda las cosas aquí. Que salga el intendente, tan solo quiero justicia para mi hijo, quiero saber la verdad, qué es lo que pasó. Y que presiente la cara y el consejo, y también en el consejo, paramos, no nos atendió. Inclusivamente digo a Tito, porque cuando yo fui, cuando estaba él allá en Jujuy, diputado, cuántas veces le fue a tocar las puertas para que me ayude tan solo, yo pedí ayuda en todos lados. En todas partes recorrí, pero todos prometen y no hacen nada en la justicia, no hay justicia, no hay justicia tanto aquí en Argentina ni en Bolivia. Yo en Bolivia andé en todas partes buscando a mi hijo, pero la misma gente, hay gente buena y gente mala, y las autoridades no hacen nada, tanto como en Argentina y en Bolivia son las mismas cosas. Y las mismas autoridades de aquí piden sueldo, todo, pero ¿qué hacen por su pueblo? No hacen nada. ¿Y por qué no? Y ahora le digo al intendente que presiente la cara, ¿por qué se escuende como una rata ahí adentro? ¿Por qué pones policía? Yo no soy un delincuente, los mismos policías son unos delincuentes, les digo, en su cara. Ellos en vez de cuidar al pueblo, no, ellos son los mismos, las mismas autoridades son un corrupto, les digo yo. ¿Por qué me duele tan solo con mi hijo? No sé a dónde está, como ellos no saben lo que es perder una familia, a mí me falta un corazón de mi hijo, me falta un pedazo de carne de mi hijo, porque no estoy completo. Entonces por eso ahora, queridos vecinos, les doy las gracias a ustedes por apoyarme, por estar siempre con nosotros. No tengo palabras, pero no sé cómo agradecer a ustedes, ya es dos años que no sé nada de mi hijo. Solo pido la justicia, justicia por Ariel. Justicia, justicia, justicia. Y bueno, y voy a seguir luchando por mi hijo hasta saber qué es lo que pasó con Ariel. No voy a bajar los brazos y no voy a perder las esperanzas de seguir luchando. Y tan solo les doy las gracias a todos ustedes que me acompañen en la marcha y al Canal 6, a todos los medios, ¿no? Y bueno, ya que el intendente no sale, no sé, por eso digo que no tenemos autoridades aquí. Las autoridades son, por eso les digo que son corruptos. Y no es el intendente que salga alguien que representa, la señora Frajia, como presidente del Consejo de Liberantes. Queremos ver acá, que salga, que venga a dar la cara. La hermana de Diego Chiri a mi casa, con el intendente y todo, me dice, no, el caso de Ariel es lo mismo que el Diego Chiri, no sé. Pero yo le digo, no, mi hijo, yo no sé si estamos, por lo menos ella encontró muerto, lo que sea, encontró, la víctima, la enterró. Pero yo no, le digo, él me dice, sí va a aparecer así. Pero yo digo, ahora, ¿dónde está su hermana de Diego Chiri? ¿Por qué no me viene, me acompaña, según que ella está en derechos humanos? Y como derechos humanos debe estar con nosotros, con el pueblo. Ella está en cluchar para el pueblo, si ella pasó lo mismo que dice. ¡Pueblo, que escucha! ¡Una sana lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Una sana lucha! ¡Pueblo, escucha!